Bienvenidos al Club de la Nava Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías La tierra está vibrando, con distinta melodía Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos Ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido La historia es mucho más clara, y tiene también sentido La tierra se está quitando, de encima el peor enemigo Vienen los cuatro jinetes, cabalgando bien endigo Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo Cosas de la civilización Cosas de la civilización Que todo ya está montado, que millones de despidos El camino es complicado, quizá como nunca ha sido Anoche soñé con Manu, y esta melodía cantaba Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba Y si viene un río gris, que separe al mundo en dos Quisiera quedarte en mis, o la doblena que vos Y si viene un río gris, que separe al mundo en dos Quisiera quedarte en mis, o la doblena que vos Cosas de la civilización Cosas de la civilización Un nuevo desierto, un nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda, por acá Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca Anda, anda, por acá No te olvides del mamón, que no termino el vermo No te olvides del mamón, que no termino el vermo Por allá Y si viene un río gris, que separe al mundo en dos Quisiera quedarte en mis, o la doblena que vos Y si viene un río gris, que separe al mundo en dos Quisiera quedarte en mis, o la doblena que vos Cosas de la civilización Cosas de la civilización Cosas de la civilización Don, 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 don Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías La tierra está vibrando, con distinta melodía Ni dioses rojos de furia, ni demonios vengativos Ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido La historia es mucho más clara, y tiene también sentido La tierra se está quitando, de encima el peor enemigo Vienen los cuatro jinetes, cabalgando bien endigo Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo Cosas de la civilización Cosas de la civilización Que todo ya está montado, que millones de despidos El camino es complicado, quizá como nunca ha sido Anoche soñé con Manu, y esta melodía cantaba Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba Y si viene un río gris, que separe al mundo en dos Quisiera quedarte en mis, por la doblena que vos Y si viene un río gris, que separe al mundo en dos Quisiera quedarte en mis, por la doblena que vos Cosas de la civilización Cosas de la civilización Un nuevo desierto, un nuevo granizo ¿Saben quién lo hizo? Anda, por acá Dios perdona el hombre a veces La naturaleza nunca Anda, por acá No te olvides del mamón, que no termino el vermo No te olvides del mamón, que no termino el vermo Por allá Y si viene un río gris, que separe al mundo en dos Quisiera quedarte en mis, por la doblena que vos Y si viene un río gris, que separe al mundo en dos Quisiera quedarte en mis, por la doblena que vos Cosas de la civilización Cosas de la civilización Cosas de la civilización Don, 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 don Hay algo que está sonando Seguro que ya lo oías La tierra está vibrando Con distinta melodía Ni dioses locos de furia Ni demonios vengativos Ni naves extraterrestres Ni algún cometa perdido La historia es mucho más clara Y tiene también sentido La tierra se está quitando De encima al peor enemigo Vienen los cuatro jinetes Cabalgando bien endigo Agua, tierra, fuego y aire Vienen de tu propio ombligo Cosas de la civilización Cosas de la civilización Que todo ya está montado Que millones de despidos El camino es complicado Quizá como nunca ha sido Anoche soñé con Manu Y esta melodía cantaba Alguien encendía un asado Alguien de lejos llegaba Y si viene un río gris Que separe al mundo en dos Quisiera quedarte en mis O la doblena que vos Y si viene un río gris Que separe al mundo en dos Quisiera quedarte en mis O la doblena que vos Cosas de la civilización Cosas de la civilización Un nuevo desierto Un nuevo granizo ¿Saben quién lo hizo? Anda Por acá Dios perdona el hombre a veces La naturaleza nunca Anda Por acá Por acá Por acá No te olvides del mamón Que no terminó el vermo No te olvides del mamón Que no terminó el vermo Por allá Por allá Y si viene un río gris Que separe al mundo en dos Quisiera quedarte en mis O la doblena que vos Y si viene un río gris Que separe al mundo en dos Quisiera quedarte en mis O la doblena que vos Cosas de la civilización 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 y no listen to the water listen to the rain come tumbling down come tumbling down listen to the river run into the ocean carries us out